Desde hace par de meses, los futbolistas de la categoría sub-13 vieron detenidas las acciones de su campeonato nacional y día tras día entrenan sin saber a ciencia cierta cuándo sonará el pitazo de reanudación. Algunos buscan alternativas no sólo para mantener la forma deportiva, sino también la motivación de sus muchachos, deseosos por salir nuevamente a la grama. Ejemplo fue el ya divulgado tope entre Palmira y Centro Habana, escuadras cuyos entrenadores piden a gritos la culminación de la justa en una categoría vital para el desarrollo de la disciplina. El turnero sub-13 es la cantera, la EIDE, que es la escuela de alto rendimiento. Y trabajar con niños pequeños hay que tener mucha paciencia, es un poco complicado, pero bueno, se trabaja porque al final es lo que nos gusta y estamos aquí para eso, para desarrollar el deporte en nuestro país y sobre todo el fútbol. Por eso es que trabajamos con los niños de esa categoría. Es lo que nos haría falta, terminar lo que se comenzó. Esperamos que sea lo más pronto posible porque no es fácil seguir y seguir y seguir y diciéndole cosas a los niños que mentiras, como uno dice, porque no hay respuesta, no se ve nada y hace falta ya una respuesta a alguien que diga si se va a dar o no se va a dar para poder trabajar con otras categorías. Nosotros trabajamos para tener un niño preparado, un niño que en un futuro participe en cualquier liga, no solamente en la nacional, pues este año ni se ha reanudado y en que no lo crea es una etapa de subida que no se va a repetir. Entonces hay que valorar eso, la necesidad es inmediata, de hecho ahorita se hunde en una fecha con la otra y no se ha celebrado todavía, pero bueno, los niños necesitan juegos, necesitan jugar, divertirse, intercambiar, ver lo que tienen otros muchachos, las habilidades de otros, las condiciones de otros, el juego de los otros. Los niños aprenden de eso también y si no hay competencia, no hay nada. La base de todo es la competitividad, para que vea y evalúe su trabajo, no es el resultado, es la competitividad. Si los torneos que tenemos, los poquitos que tenemos, no los realizamos, estamos mutilando el fútbol. El objetivo primeramente, como dije en la provincia de La Habana, era clasificar al equipo a la fase final y ya después ir paso a paso a ver si podemos revalidar el título, porque el año pasado la nación acabó campeón nacional. Están mirando a la final, eso está hecho, dicho y hecho. Debería de darse, porque es dejar a estos niños con el ansia de llegar a obtener una medalla, de demostrar o seguir demostrando lo que ya vienen haciendo con un trabajo continuo, de premiar a los entrenadores, a su esfuerzo del día a día junto con esos pequeños en el terreno. Es algo que deben de pensarlo a todos los niveles, porque al final comenzaste una competencia y la vas a dejar a media, no le vas a dar una conclusión. Bueno, definitivamente yo pienso que sí, que hay que darle un final y ojalá sea el final que todos estamos esperando, que se dé el primero de esta zona con el primero de la zona occidental y el primero de la zona centro oriental con el primero de la zona oriental y después una final. Simplemente eso, que se culmine la competencia. Al momento de la interrupción, los palmiereños dominaban invictos el accionar del grupo B con 11 puntos, uno más que su similar de Manicaragua. Por su parte, Centro Habana exhibe 9 unidades y escolta a la selección de Caimito, que acumula 12 rayas. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.